Hola, esta es la lista de cosas que hacía antes de morir. Lleva como cuando vayas a fumar, déjala a la planta. Lleva. No, déjala a la planta. Dios dijo, abre a luz y vuelve a la como mola. Dios hizo que se paró por uno de las otras. Y así fue, Dios hizo el primer momento separando por medio de él las aguas que hay debajo de las que hay sobre él. Joder, que mejor no es para mí, no sé. Dios dijo, reúnase en un sábado lugar las aguas inferiores y aparezca lo seco. Y así fue, Dios llamado seco, seco. No, no me la hayan rotado. Dios dijo, hay un grado celestial momento. Que se separen el día de la noche, los vecinos que te van a hacer por la noche. Dios dijo, volve a volver a las aguas por encima de la tierra. Ven. Ya está. ¡Gracias!